Hablando de lo que sucede en el Consejo, vamos a dialogar ahora con el Edil de Camiemos, Roy López Molina, ¿por qué? Porque piden justamente informes sobre lo que pasaba con Emanuel Pimpi Sandoval, esa casa fastuosa en la que vivía en la zona norte de la ciudad, ese estudio de grabación, porque era también productor musical, ya había reconvertido su actividad, hablando en términos empresariales, a la producción musical. Nos anoticiamos el viernes pasado de esta mala noticia, una sangrienta noticia, otra más de las que tantas se cuentan en la ciudad. ¿Cómo estás Roy? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, a ver, ¿qué es lo que están justamente pidiendo ustedes que se investigue las condiciones en las que vivía Emanuel Sandoval? Sí, son un conjunto de preguntas que estamos haciendo en torno a un hecho que, como vos describías, es grave en la ciudad de Rosario, no solamente porque tiene que ver con un asesinato por encargo, en circunstancias realmente fantásticas, cortando la luz, entrando a la casa, rompiendo la puerta con una masa, acribillando a tres personas, sino que el principal de los asesinados, Ema Pimpi Sandoval, es una persona conocida del mundo criminal de Rosario. Fue su estrellato, si podemos llamarlo de alguna manera, llegó cuando valió la casa del exgobernador Bufati, con lo cual estamos hablando de un tipo complejísimo vinculado a negocios de narcotráfico de toda la zona norte de la ciudad. Lo matan y aparecen una serie, te digo, de elementos que podemos pensar que todos están allí producto de la casualidad o que hay cierta vinculación entre ellos. Entonces, lo que nosotros hacemos es preguntar desde el Consejo sobre el detalle de las condiciones de habilitación, por ejemplo, de la inmobiliaria que firmó el contrato de locación con el inquilino, que no era Ema Pimpi Sandoval, sino que parecería ser que era un prestanombre de Ema Pimpi Sandoval. Si ha habido en torno a esa casa denuncias, por ejemplo, de ruidos molestos, porque así funcionaba un estudio de grabación, que esa empresa, que por lo menos figura con un nombre de fantasía, que es EM Group, tenía alguna habilitación municipal, tiene alguna otra habilitación municipal en nombre o en cabeza de Ema Pimpi Sandoval, porque insisto, son todos elementos muy sugerentes que pueden ser producto de la casualidad, pero entiendo que debería haber, no sé si en la totalidad, pero en gran parte de ellos, alguna conexión que la justicia tiene que investigar. Lo que nosotros hacemos es poner la lupa sobre aquellos aspectos que son estrictamente municipales. Tener información respecto a eso, poder aportarlo a la causa. Ahora, no es la primera vez que esto sucede, vos seguiste de cerca el caso de Esperanto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en estos 30 años, en estos 30 años de estadía del socialismo, en sus diferentes variantes, primero Partido Socialista Popular, luego Alianza, luego Frente Progresista Cívico y Social, ¿cómo puede ser que hayan sido legales buena parte de los negocios de gente relacionados al narcotráfico, digamos? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, yo creo que eso no es una sola respuesta. Hay gran parte de esa respuesta en la incapacidad crónica del Estado de poder responder a las alertas que se van encendiendo. El ejemplo más claro lo podemos ver en el conocido caso Esperanto, en su momento. Un boliche de esas características en una zona residencial de la ciudad no podía pasar desapercibido. Y así tantos otros. Por otro lado, también hay un porcentaje de casos que tienen que ver con la complicidad. Complicidades que pueden ser políticas, que pueden ser judiciales, policiales, que seguramente son policiales, que también nos han llevado a una situación extremadamente grave. Este problema de la narcocriminalidad en Rosario no tiene que ver con una lógica nacional. La respuesta muchas veces de los funcionarios socialistas ha sido bueno, el narcotráfico es un problema no solamente nacional, regional. Y es verdad que sí, y es verdad también que en estos últimos años se hicieron enormes avances. Ahora, lo que pasa en Rosario no pasa en otras ciudades, no pasa en Mar del Plata, no pasa en Córdoba, no pasa incluso en ciudades picantes del conurbano bonaerense. Acá tenemos todo un entramado mafioso sobre el cual la ciudad se apoya, que a veces pasa desapercibido cuando esas complicidades logran silenciarlo o administrarlo con eficiencia. Ahora, cuando se rompe el equilibrio, tenemos casos como lo del otro día. Y la verdad que hay que poner la lupa, hay que seguirlo de cerca, porque también, Antonio, ¿cómo se explica que un tipo de esas características esté viviendo en una casona de barrio Alverde, cumpliendo una prisión preventiva domiciliaria? La justicia anocheció a dónde estaba mandando a Sandoval, quién era la persona que se ofrecía como inquilino de esa casa donde iba a residir en prisión preventiva, exactamente. Son todas dudas, elementos muy sugerentes, donde hay que seguirlo de cerca. Finalmente, se nos termina el tiempo, pero queremos preguntarte qué es lo que viene de acá hasta el final de año en el Consejo Municipal de Rosario, ya se está hablando de posibles presidentes, algunos hablan de Toñol y otros hablan de Alejandro Rosselló, otros de María Eugenia Schmuck. ¿Qué es lo que se viene? Yo creo que lo más importante pasa por los temas que vamos a discutir en este mes y medio antes de terminar el periodo ordinario. Tenemos una discusión que es la más importante, que tiene que ver con el presupuesto municipal. Todos los otros proyectos, los otros desafíos, las otras políticas públicas que se pueden discutir en la municipalidad de Rosario, no tienen asidero y no le asignamos el combustible necesario para que funcionen. Y eso se discute en el presupuesto municipal. Habrá que ver si efectivamente, como se dijo, el intendente electo apenas asuma tiene la chance de meter mano en ese presupuesto y enviarlo con su autoría, o la gestión socialista dentro del Frente Progresista lo envía antes del 10 de diciembre. Y no es un dato menor, porque obviamente estamos en el marco de una transición, transición bien compleja, que como se da dentro del Frente Progresista, hay como una custodia, un cuidado a no contar la situación de la municipalidad hacia afuera. Pero nosotros lo dijimos en el debate y es lo que se va a encontrar Hapkin cuando llega a la municipalidad. Se va a encontrar con cero pesos. Está vacía la municipalidad, está fundida. Y eso habla de una compleja administración, de una gestión también de la cual Pablo Hapkin fue parte y es parte. importante. Entonces, ese es el tema más complejo, más importante de cara a afriano. Muchas gracias por el contacto, Roy, en esta mañana. Un saludo grande. Hasta luego. Adiós.